La consultante corrupción llevó a la Registraduría Nacional más de 4 millones de firmas. La iniciativa busca acabar con el beneficio de casa por cárcel para los corruptos y reducir el salario de los congresistas, entre otras propuestas. Fueron 4 millones 312 mil 653 firmas que se entregaron en 151 cajas a la Registraduría para su revisión. Y dentro de los 45 días que siguen, la revisión de todas y cada una de ellas para al final de ese plazo dar la certificación que corresponda. Con las firmas los ciudadanos solicitan eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, reducir a la mitad del salario de los congresistas, que los políticos rindan cuentas de su patrimonio, entre otros. Luego tendremos que ir a la plenaria del Senado, que mediante una proposición tendrá que avalar la conveniencia de convocar esta consulta. De aprobarse el referendo anticorrupción serían necesarios más de 11 millones de votos.